Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, observas este video y conoces los grandes beneficios que contiene la vaselina. Gracias a su textura la vaselina es de fácil aplicación y se combina a la perfección con otros ingredientes para elaborar diferentes remedios de uso tópico. La vaselina, también conocida como petrolato o jalea de petróleo, es un producto versátil que se puede aprovechar tanto en las tareas del hogar como en la belleza y la medicina natural. Es una pomada incolora, de textura oleosa, que se recomienda como hidratante natural, ya que atrapa la humedad sin producir efectos indeseados en la piel. Contiene sustancias antioxidantes y vitaminas y minerales que, tras aplicarse de forma externa, ayudan a tratar algunos problemas cutáneos y ciertas dolencias. Lo mejor de todo es que se combina con facilidad con otros ingredientes, por lo que permite la elaboración de remedios económicos y 100% naturales. ¿Conoces sus usos medicinales? Te compartimos los 4 mejores. 1. Remedio con vaselina para el reumatismo. La aplicación externa de vaselina puede facilitar los masajes para calmar los dolores que se producen por el reumatismo. En este caso la combinamos con corteza de olmo, la cual brinda efectos analgésicos. Ingredientes. 3 cucharadas de vaselina, 60 gramos. 3 cucharadas de corteza de olmo pulverizada, 45 gramos. Preparación. Vierte la vaselina en un recipiente resistente al calor y fúndela al baño o maría. Cuando esté derretida, agrega la corteza de olmo pulverizada y mezcla. Deja reposar el producto a temperatura ambiente, hasta que se solidifique. Modo de aplicación. Toma la cantidad necesaria de pomada y frótala con un suave masaje sobre la zona afectada por el dolor reumático. Úsala hasta dos veces al día. 2. Remedio con vaselina para la dermatitis. Los ácidos grasos de la vaselina ayudan a hidratar la piel para ablandar esas costras duras que se van formando debido a la dermatitis. Ingredientes. 2 cucharadas de vaselina, 40 gramos. 1 cucharada de aceite de almendras, 15 gramos. Preparación. Combina la vaselina con el aceite de almendras hasta obtener una crema homogénea. Modo de aplicación. Toma un poco de un guento con la yema de los dedos y frótalo sobre las costras de la dermatitis. Deja que se absorba sin enjuagar y repite su uso dos veces al día. 3. Remedio con vaselina para las hemorroides. La vaselina es un producto suave que no produce agresiones en la piel. Por esta razón, la podemos combinar con otros ingredientes medicinales para calmar la irritación y dolor que se producen debido a las hemorroides. Ingredientes. 1 cucharada de vaselina, 20 gramos. 2 cucharadas de harina de cebada, 30 gramos. 1 cucharada de miel, 25 gramos. 1 clara de huevo. Preparación. Derrite 1 cucharada de vaselina al baño María. Cuando esté lista, agrégale la harina de cebada, la miel y la clara de huevo. Mezcla todo hasta formar una masa consistente. 4. Remedio con vaselina para las contusiones. Este remedio con vaselina ayuda a mejorar la circulación sanguínea para acelerar el proceso de recuperación de las contusiones. Contiene hojas de consuelda, un ingrediente con propiedades antiinflamatorias y calmantes ideales para tratar golpes. Ingredientes. 5 cucharadas de vaselina, 100 gramos. 2 cucharadas de hojas de consuelda picadas, 30 gramos. Preparación. Vierte la vaselina en un recipiente resistente al calor y ponla a derretir al baño María. Luego, agrégale las hojas de consuelda picadas, baja el fuego, y mezcla durante 10 minutos. Retira el producto de la fuente de calor y déjalo reposar 5 o 10 minutos. Por último, fíltralo con un paño de algodón y envásalo en un frasco de cristal. Modo de aplicación. Extiende el ungüento sobre la zona afectada y masajea durante 5 minutos, hasta que se absorba bien. Si lo consideras necesario, repite su uso dos veces al día. Nota. Evita usarla inmediatamente después de sufrir la quemadura. ¿Conocías estos usos de la vaselina? Como puedes notar, es un producto multiusos que puede servir como solución para varios problemas. No dejes de utilizarla. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte. Suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!